El senador Humberto de la Calle le pide al presidente Gustavo Petro más equilibrio en su reacción frente al conflicto en Medio Oriente. Señor presidente Gustavo Petro, usted no está solo cuando critica las actuaciones reprochables del Estado de Israel. Existe una especie de apartheid contra los palestinos. La comunidad internacional ha clamado por el cese de esta situación. Sin embargo, frente a su falta de condena o la operación criminal de Hamas, acompañada de opiniones justificatorias de ese hecho horrendo, usted sí lo está. En Latinoamérica, solo Evo Morales lo acompañó. Es claro que usted es dueño de sus ideas y que debemos respetarlas, pero no olvide que usted habla en nombre de los colombianos. No son solo sus ideas personales, muchos de nosotros somos sensibles al sufrimiento palestino, pero repudiamos la acción terrorista de Hamas. El primer comunicado del canciller Álvaro Leyva era correcto y equilibrado, pero fue borrado. Un hecho lamentable. Le pido respetuosamente un lenguaje más inclusivo y equilibrado en este complejo tema.